¡Hola! Bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Un día más, yo os lo digo porque esto es el día de la marmota, lo sabéis, ¿no? Día, se repite Bueno, que hoy sí que he hecho unas pequeñísimas compritas Porque he salido, os he de decir que acabo de salir a la calle He salido demasiado abrigada Estos colores son míos, estoy en llamas O sea, una persona en llamas Es que yo digo mucho de Hellboy, la novia de Hellboy que acaba en llamas Pues así estoy yo en llamas ¡Qué calor tengo! En fin, bueno ¿Qué os iba a decir? Pues os voy a enseñar lo que he comprado, para mí es súper interesante Y bueno, y eso, pues eso, os voy a enseñar lo que he comprado Bueno, he ido a mi farmacia Que yo, ya sabéis, por mi enfermedad Mirad quién tenemos aquí Sí, di hola, di hola, ¿cómo estás? Ya me oye, ya viene aquí Sí, sí, y eso, ¿a eso ha pasado esta noche? Ya me lo tiene que contar, ¿veis? Todo eso, y eso también Pues si viene el momoroto, verás Mirad, el momoroto Que viene el momoroto y te lleva Bueno, chicas Pues he ido a mi farmacia, voy siempre a la misma Ya sabéis que soy de Alcoy Y mi farmacia de confianza, que me gusta Se llaman LUL L-L-U-L Y me encanta esa farmacia Me tratan de maravilla Y nada, ya han tenido la deferencia de darme unas muestrecitas Y os las quiero enseñar porque LUNI Me parece muy interesante Es que como he salido y he vuelto Estaba durmiendo Y ahora se han dado cuenta que estoy aquí Y mirad cómo se pone Me está diciendo hola Que sí que he vuelto Estoy aquí, LUNI Déjame, estoy aquí contigo Bueno, ya han tenido la deferencia Mirad, me han dado De la marca Martiderm Este, esta hidratante Esta ampollita Mirad LUNI Me voy a enfadar No, va en serio Es que me agobia A ver, esta Que es hidratante y antioxidante Y aquí pone No lo veréis bien Pero un sol y una luna Y es que te lo podéis poner Por la mañana y por la noche Vete, vete Ay, es que muy pesada Mi bruja que se vea Dedicada Bueno Eh, este se puede poner De día y de noche Esta ampollita Este, esta ampollita Después me han dado esta Que tiene una luna Que solo se puede poner de noche También de la marca Martiderm De acuerdo a Night Y ahí lo pone noche Serum de noche Vale, son ampollitas Y tiene tres usos La chica dice No te lo pongas todo Que muchos dicen Toda la ampollita No, para tres veces tienes Yo, pues estupendo Después me ha dado Eh, esta Hidratante De, de, de También calmante Desoxigenante Calmante De noche Mirad, esta es de noche De la misma marca De la marca Martiderm Es una cremita ¿Veis? Para que la pruebe A ver qué tal Perfecto Y después me han dado Este protector solar Para que lo pruebe De 50 Genial Genial De 50 Para la cara facial Perfecto Y después me ha dado Esta es de la misma marca No, esta es de Heliocare Marca Heliocare Heliocare Y después me ha dado esta También de Heliocare Pero es mineral Y entonces me ha dicho Vea, la diferencia de uno Y otro es que esto es Un protector solar Normal y corriente Tú te lo pones Y te lo extiendes Y este La peculiaridad que tiene Es que es mineral Al ser mineral Tú te lo pones Y enseguida Queda aplicado Y al quedar aplicado El sol hace Como efecto rebote Hace pim pam O sea Que es una nueva Formulación Que hace efecto rebote Y no necesitas A lo mejor Tanta cantidad Pastosita O en spray O lo que sea De protector solar Me parece fantástico Porque yo esto Ahora en verano No Y ahora dentro de nada Como sigue haciendo este tiempo Vaya empieza a ir escotada Me quemo muchísimo Me quemo Entonces este Voy a probarlo A ver que tal Porque me parece Muy 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 acertado Mineral Me gusta muchísimo 50 Me encanta Yo La pinta que tiene Mirarlo Ya Ya os Diré Bueno Pues esto Me lo han regalado En la farmacia Esto Que no sé De dónde ha salido Una muestra De colonia De Aníbal Laguna Que la tenía en el bolso O sea de Druni Y bueno Después He ido a Clarel Y No A otra He ido a Mercadona Y en frente Hay otra droguería Y he comprado Porque hacía tiempo Que le tenía ganitas A estos nuevos Pintalabios De Maybelline Son Esto Esta gama Mate Secan en mate Y yo he cogido Este Sabéis que soy cantosa Y a mí estos tonos Pues me gustan Y bien esparcidito Mirad el tono Veis que es un Es un Moradito Pero si tú Lo que yo os digo Según intensidad Se os quedaba el labio Más subido Más bajado Si Luni Vale Me ha costado 5 25 O 4 25 Muy barato Es que lo tenía muy barato Creo que 4 25 Allí lo tiene mucho Lo tiene muy de oferta Las cosas Las tiene de super oferta Luni estoy aquí Si Bueno pues entonces He cogido este tonito Porque era los que Tenía una gran gama Y a mí me ha gustado este Ya lo probaré Dura 16 horas Seca en mate De eso De Rimmel London En Rimmel London Si Ya os contaré Que tal Luni De verdad No Peor que los niños Peor que los niños Mira se va toda enfadada No me dicen nada Es tonta Bueno y después He ido a Clarell Y sabéis que Os dije que quería Está enfadada Estoy llorando Porque no hago caso Que me gusta mucho Este tipo de lápices Los retráctiles Y he cogido este verde Que no lo tenía He cogido este Es que es cremoso Este de Essence Y después este moradito Que sabéis que yo Las sombras Cuando me veis El moradito Es que es crema pura Sabéis que lo utilizo mucho Para abajo de La línea De abajo Utilizo Según el color de las sombras Los lápices Porque Y más si son tan cremositos Los trabajo muchísimo mejor Ya sabéis Que yo os lo digo muchas veces Cada una tiene una costumbre Pero yo estoy dándome cuenta De que me funciona muy bien Y tenían colores Distintos Y No los tenía Yo digo Pues los cojo Bueno eso Los lápices Creo que me han costado Eh Un 89 cada uno Un 89 Pues bueno Y después Después os voy a enseñar Lo que he comprado Que lo he visto Muy 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 interesante Mucho para ahora Para el verano Y esta época Yo no tenía Mirar Esta leche Leche de aceite Que tiene Almendras dulces Leche corporal Con aceite De almendras dulces Suaviza y protege Pieles delicadas De De esto De Lo he comprado De Clarel Mirar El botellón Es importante Eh 300 mililitros Y bueno Me ha parecido Pieles delicadas Me ha parecido Mirarlo Pieles delicadas ¿Por qué? Porque ahora viene Si viene la época Del sol Y todo Pues si te quemas O lo que sea Mirad El bote El bote Si te quemas O vienes acalorada O te notas Yo creo que Veis Es perfecto Porque lo prefiero Mirar en crema Perfecto Perfecto Bien No huele mucho Almendras dulces Que bien Porque a mi Todos esos tipos de olores Huele a crema Súper suave Ya se la he bebido Entonces me parece Genial para eso Para Y más siendo Pieles sensibles Que maduras Que vienes del sol Ay me he quemado Un poquito Yo que sé O me la noto irritada O del calor El pantalón Los pantalones Que a mi me ha pasado En carne viva Que llevas el pantalón Y te lo quitas Y tienes toda la raya Que a mi me ha pasado Pues esto creo que va a ir Fenomenal Eh Vale Eh He cogido este bote Y este bote vale Os voy a decir el precio Porque os lo voy a decir Eh Eh Siete euros Siete euros Pero Si le doy la vuelta Al cincuenta por cien Así que me ha costado Tres cuarenta y cuatro Tres cuarenta y cuatro Son Tres y tres seis Cuatro y cuatro ocho Cuatro y cuatro ocho Seis ochenta y ocho Que son casi siete euros Pero estaba a mitad de precio Y me ha costado Tres cuarenta y cuatro O sea Lo tengo aquí Tres cuarenta y cuatro Y lo he cogido Por eso digo Me parece súper interesante De verdad que sí Y después Mi completa Sorprendente No A ver Sorprendente entre comillas Porque Yo mi olor Mi olor de mi vida Si que tengo perfumes favoritos Pero mi olor es el jazmín Yo el jazmín Me vuelve loca el jazmín Loca Y antes En Mercadona Vendían una Colonia Que yo he gastado Botes y botes Era así pequeña Que era de jazmín puro Y dejaron de fabricarlo Y nunca más Encontré una colonia Que fuera jazmín puro Y nada Total Que deje de usar El jazmín puro Pues vale Y voy hoy Y le digo a la chica Porque he comprado Unas cosas que me hacían falta Le digo Oye Estoy buscando Una colonia De jazmín puro Me han dicho que la Vittorio Luquino Me dijo estrella Se aproxima Pero yo lo quiero Más puro Y me ha dicho esa Y me han sacado Y digo Descubrimiento de B A donde los haya Porque hay una gama bestial Esta gama De colonias Esta Jazmín O de toalette De jazmín Jazmín No tiene Nada más La olor A jazmín Mirad No os lo podéis Ay dios Mío Yo no sé Que tengo Con el jazmín Madre mía Es puro jazmín Puro Puro No tiene nada Otro olor Jazmín Entonces Me he vuelto loca Con él Yo digo Por favor Y no sabía Ni el precio Yo me lo llevo Valga lo que valga Me dice 4.50 Yo como 4.50 O sea Cuando vuelva a Mercadona Voy a comprar otra Vaya a ser que se acaben 4.50 Había de rosas Había de lavanda Las habréis visto Y muchas tendréis Pero para mí Es un descubrimiento Porque el olor a jazmín No lo había encontrado Había En mi Mercadona habitual Que es en mi casa Hay cerca uno Ahí no lo tenían Entonces he ido a otro ¿Podemos dedicarle un tiempo a Luni? Hola Luni ¿Por qué me quieres tanto? Mami se ha ido Ya ha vuelto No Pero si estoy aquí Es por eso Porque me he ido Estaban durmiendo Y no se ha enterado Como no se ha enterado Se ve que se ha despertado Y he dicho ¿Dónde está mi mami? Y al verme Al oírme Que estoy grabando Ha dicho Está allí Y mirad como está de contenta No está en celo Está contenta Luni Que está mami aquí Ay Ay mi chiquichina Si está mami aquí Podéis ver esta monería Y eso que es agresiva Porque no es muy Ya está Ala venga Ya 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 te he hecho el mismo Corre 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 Bueno chicas Pues como descubrimiento brutal Había una cantidad No sé si había siete o ocho De distintos aromas De lavanda Pero era todo puro O sea No es una colonia Que te pongas Y tiene tonos De no sé qué O notas De no sé cuántos No Puro Para mí Menas Estoy Orgasmillo De jazmín Dios mío De mi vida Es orgasmillo Pero es que me quedo Embelezada No sé qué me Pues chicas Entonces Si os gusta El jazmín Mercadona 450 Olor a rosas Olor a lavanda Tenían Un Que yo no lo había visto Yo no sé si han traído nuevas No lo sé Pero sabéis que yo rastreo Luni estoy aquí Mami está aquí baja De verdad Os estoy dando el vídeo Y todo Mamarracha Con el gato Mamarracha Mamarracha Decirle mamarracha Bueno chicas Pues de verdad On fire Estoy Que no me lo puedo creer Con mi colonia De mercadona 450 Jazmín puro Es que lo repito Porque si os gusta O las rosas O que seáis Puro En fin Eso es lo que tenía Que deciros Y También he comprado Una cosa Esto ya Soy una mamarracha Que Mi móvil No va bien Yo sabéis que grabo Con el móvil No va bien Y Me regalaron este Este me lo regalaron Y Lo que pasa Y no tiene tarjeta Claro La tengo en mi móvil Entonces Me lo regalaron Tiene un defectillo Y Nada Yo lo usaba Lo uso A veces si que cambio la tarjeta Porque se me para Este mío Y Nada Y tengo que estar siempre batallando Y sabéis que he hecho Yo digo Mira Pues para no batallar Pues si se me Este se me casca Pues lo apago Y lo vuelvo a encender Y este también tiene un defectillo Y hay que apagarlo Y encenderlo Cuando tienes la tarjeta Ahora está Mirad si tengo O sea Está operativo al 100% Y es un buen móvil Y sabéis que he hecho Pues como he entrado en drone Porque me he comprado Una tarjetilla De esa De prepago Yo digo 5 euros De la marca Levara Levara 5 eurillos Tiene 5 euros de carga O sea Yo pago 5 euros En Clarel Y tengo los 5 euros Y tengo los 5 euros de carga Pues oye Me parece genial Lo voy a poner aquí Y ya está Así que niñas Os puedo decir Y no os miento Sabéis mi línea Cuál es También lo he hecho Porque a veces Hay gente que tiene Mi móvil De aquí Lo tiene Y me sabe mal Porque me habláis Y a lo mejor Claro Tengo llamadas Pues o de mi churri O de mi hijo Mi nuera O de una amiga O de quien sea O de cualquier persona Y entonces no os puedo contestar Y me decís Pero Bea ¿Por qué no me contestas Por Whatsapp? Entonces yo digo Sería muy bueno Tener este Con esta tarjeta Únicamente Para vosotras Para vosotras Para vuestros móviles Para vosotras Y entonces aquí Me aseguro De centrarme Que este Sé que es de Youtube De vuestros teléfonos Porque que Si no Y eso que hago Que quito Que mi este Así este Yo no os miento Este número de teléfono Va a ser para vosotras Así que la que quiera hablar conmigo Que me lo diga por Instagram Que yo sin ningún problema Me falla el móvil Ya os lo digo Este falla Tiene un fallo Pero si no Lo vuelvo a reiniciar O si no lo llevaré Funciona perfectamente Me puedo comunicar con vosotras Así que la que quiera Me lo dice por Instagram Yo le doy mi número Y sin ningún problema Va a estar en El móvil De las mamarrachas Con glamour Este va a ser el móvil De las Tiene su funda y todo Mirad Oye que es un móvil ¿Dónde los haya? Eh Oye Es un Bueno Bien Bien Z, eh Oye que va de maravilla, eh O sea Mamarracha ¿Dónde los haya? Estaréis en el móvil Mamarracho Con glamour Con la nueva tarjeta Yo no miento No os miento Y os digo la verdad Así que ya lo sabéis Jaja Que mona soy, eh Que mona va esta chica siempre Que mona es esta chica Que me estás poniendo los nervios ¿Luni? ¿Luni me quieres? Ay Que me quiere mucho Mi Luni Bueno pues esto es lo que os quería decir hoy Ya os lo he dicho Y Eh Leí todos vuestros comentarios de ayer Y por supuesto Va a haber otro directo Otro no Van a haber más directos Van a haber más directos Ya programaremos Ya Fechas Horarios Y todo Porque creo que ha tenido Muy buena acogida Por lo tanto Van a haber más directos Porque los queréis Y a mi me ha encantado O sea que van a haber más ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias Por supuesto Pues nada chicas Eh Esto es lo que os tenía que decir Y Nada más Nada más No leo la Biblia Porque Es tarde Os digo que es tarde Tengo cosas Alguna cosa que hacer Y quiero descansar Porque he venido He hecho las cosas muy deprisa La espalda Se me carga Y nada Eh Voy pronto 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 Habrá otro juego Pronto pronto Va a haber juego Porque El otro nos suplice Las piedrecitas Pero Esta semana Creo que Retomamos el juego Para que sepáis Que no os voy a dejar Sin juego La paletita La colonia Y he añadido otra cosita Y hay tres cositas Pues nada chicas Esto es lo que os quería decir Muchísimas gracias a todas Por verme Y como siempre Hasta aquí Muchísimas gracias a todas Por verme Como siempre Suscribiros 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 Que no llegamos a las 2000 Y el cofre se llena Venga Que el cofre del tesoro Lo vuelvo a enseñar El cofre del tesoro Oye Venga Que mirad 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 Como está subiendo Os puedo decir Que está subiendo Así que Ánimo Ánimo Que a las 2000 Vais a tener Vais a tener Vuestro cofre Una Claro Del tesoro Vale chicas Pues nada Suscribiros 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 Eh Darle like 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 Y como siempre Os digo Yo os diré Y Lunit Creo que hoy también Que nadie Nadie Os quite la sonrisa Porque a mi Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós